me gusta cerrar las puertas de metal muy bien trae una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un trío cuando recibiste la herencia va a jugar y así se queda esta conversación tan bonita porque si la recibiste con más de 10 años bueno con 15 años más o menos bueno bueno pero entonces tú antes no había tocado un videojuego ni morda la mano venga ayúdame y y está que era un mundo mágico y más y vale la magia del basic que ciertas los programitas vecinas a lo mejor eso ya no pero si ahora serra serra trónica algo te molaría del código algo haría ahora programa plc y super a mí eso era a las para esta que se pegan al ladrillo el pvc el pvc el pvc eso que es tío me estás insultando plc tú ah vale te programa máquina que esperamos encontrar a tommy en el acuario que el lenguaje no le dije que te voy a bajar un poquito el pvc si eso es lo que no es eso industrial cargo programación de maquinaria robotizada acuario es una base por lo que plc que significa la crónica no sé no sé no sé con lo que significa la crónica ni me hace con lo de la cc era con de ese encuentro con unos luciano dice el museo de programar empezó con basic de ese amsta el basic es muy molón eh era contrabandista el basic era muy molón como molaban las veces cuando cuando empezaba a hacer el programa y te equivocaba en una coma como molaba y decía syntax error como mola eh eso era fantástico me gustaría aclarar me encantaba programación lógica computer o yo que sé pacho pero yo que sé trabaja con ese lenguaje yo creo que no te quería hacer nada porque la versión loja computer o yo que sé hombre yo que sé yo que un poco respeto por el plc ese bueno bueno pero te funciona no va guay te ha ganado la vida con eso por favor o sea era un ingeniero no podría decir sacar a la parte voy a buscar y pide no no vaya no vaya tranquilo relájate que vamos a ir con el y a matar a gente me gusta matar gente el hetero patriarcal vamos a matar gente no se preocupe es terratrónica pero vamos a matar gente toma aquí y vamos a buscar de que una LDAC buscar otra no lo hace sino te apetece la mata eh sí tampoco quiero que nadie se metá obligado simplemente Toda la semana Votamos un juego Proponemos un juego Y se juega el que más votos salga Entonces yo contra más gente Proponga mejor porque así conocemos más cositas Del catálogo, tanto comercial Como de la escena De juegos modernos Como juegos clásicos comerciales de la época Hostia, ahora que he nombrado al Pipeline Tengo muchas ganas de jugar al Pipeline Enseño No se lo vamos a proponer Yo creo que el primer juego de este año va a ser Electro Freddy Electro Freddy Está muy chulo, tío Este es el tipo de juego, yo jugaba a Half-Life Es un poco viejo Half-Life, un juegazo Bueno, lo tenemos que jugar en el canal Half-Life es que juego Hay una versión por ahí Tengo que explorar un poco el tema De los mods Porque estaba jugando al boom chiquito De la calzada que es muy bueno Para mí, a mí me gusta Pero igual dice que se cansa Me escucha a chiquitos Yo nunca me canso de chiquitos ¿Quién se puede cansar de matar a gente? Y que diga Y ahora que pobrecillo Atraza el lío Pues hombre, no sé No he sabido poner el mod en Half-Life Bueno, pues sí que voy a subir un tutorial Porque igual que se pone en Doom Se puede poner en Half-Life Half-Life hay un montón de modificaciones Así que lo conseguimos Así que Acabamos a matar a quien más A ver, ¿qué preferís? Dice... A ver, ¿qué preferís? ¿Pongo la cámara o no la pongo? Tienes problema Es que cuando tiro la cabeza Se me ve un montón de papadas ¿Verdad? Estaba o no así, tío Me vea un montón de papadas No me apetece Verme con papadas Voy corto a la papada Me difuminó la papada ¿Jugaste al Electro Freddy? ¿Te suena a Electro Freddy? Pues si no, ese es el primer juego Que vamos a jugar este año ¿Ah? ¿Player 3? Fue Asu, tío, de Amstrad ¿Cuál es el primer juego que te acuerdas tú de Amstrad? ¿El Umumi? ¿Cuál fue el primero? Yo creo que todo el mundo El primer juego que puso Sería la demostración A lo mejor Los que lo compraron nuevo La demostración Y después Animal, vegetal o minerado ¿Verdad? Que mítico ese juego Pues deberíamos de jugarlo Aunque sea un segundito ¿No? Un 5 minutos Vamos a ver Bueno, qué bueno Vamos a ver Vamos a matar Vamos a matar Con genitales Patriarchales Bueno, aquí queda Aquí hay algo Vamos a entrar Vamos a ver por aquí A ver si hay por aquí Kikos En estos juegos Nunca hay Kikos Ni Kikos Porque solamente Maldor Tomaba Kikos Y Kikos Dice A mí me gustaba Busy Hostia, pero ¿Te gustaba o era O era igual de paquete que todo el mundo? Camelot Wario ¿Te lo pasaste? El Camelot Wario Sí que era un poco más asequible Pero a Busy Invert Y has jugado a la segunda parte Tío Lo has jugado a Busy Invert 2 El de 4MHz Yo no consigo pasar de la segunda pantalla Si es que es imposible Y encima yo lo he hecho en directo ¿Sabes? Yo en directo ahí Avergonzado Los que están muy difíciles Desgraciado Pues en los desgraciados Los de 4MHz Si es una desgraciada Es que lo hemos hecho Para acercarnos a la original ¿Qué ha dicho? Ten cuidado Si te vas a cagar de la foto Deberíamos de Haz clic para encender Apagar la internet Yo ya lo sé Por qué me dicen eso ¿Qué dice? ¿A qué te refieres? ¿Chinorri? Pues a que vamos A por muchos de los suyos En su ciudad Por lo que hicieron Claro Pero Abby y sus amigos No fueron a Jackson Por algo que había hecho Joel Este lugar no es como Jackson A mí preferido Joel y Tommy Ayudaron a Abby Cuando la atacaron Tratan de matar A todos los que se cruzan Te dispararon En cuanto te vieron ¿O no? El Aspart Sí El Aspart Para mí El mejor juego de moto De la historia Me encanta No sé si es el mejor juego de la historia Pero que yo me Yo estoy flipado Con el Aspart Ojalá Tiene una segunda parte O algo que fuera Un poco más complicado Ahí Al mundo del videojuego O a un entorno virtual ¿No? Con esa vista aérea Lo del cambio de marcha O sea El puro eso De El gas Es magnífico Yo no lo he visto En otro juego Y eso que yo no conducí Una moto en mi vida Pero realmente Parece que estoy condicionado Una moto O un molate Dice Ese juego Estaba adelantado A su época Tanto como eso No lo sé Pero Desde luego Que hicieron En cuanto llegamos Se encargó A unos cuantos locos Fue impresionante Es mejor no cabrear De quien estaban hablando De la novia fea Que Ese juego Está muy Pero que muy bien O sea Adaptar el mundo Del motociclo El mundo se adapta El sitopom También está bien Lo que pasa es que Yo creo que Es demasiado Un poco complicado No está animada La Lo que dice Si Lo del gas Es que yo no lo he visto Más En ningún juego Eso de acumular gas Y soltar En las curvas Me ha dejado algo Que me ha dejado No me dejó nada Espérate Vamos a fabricar Vamos a fabricar No puedo Vamos a fabricar A ver si puedo hacer Pero, pero Detrás de la puerta Detrás de la puerta Me he dejado Ah, ostio Piedecita 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 Aquí me van a salir Infectado A ver Estos Que no son zombies Que son infectados No recuerdo Otros juegos Me gustan mucho De De carreras De Los de Codepaster Me encantan Muchos Todos Incluso Los que no son Los que no son De vehículos Por ejemplo El super esquí Pro simulator Como mula Ese juego Está muy chulo Hasta abajo De acá De la puerta No, me estás asustando Ayúdame Por aquí No, no Que yo no me quiero ir Todavía Tengo que saberlo Espérate Voy a intentar volver No puedo Yo no quería Embarazo Y hace uno de coches Qué coñazo El 3D PRI ¿No te gustaba El 3D PRI? Poco, seamos chulos Tío A mí se me encanta Se juega A mí se me gusta mucho Miguel Mansell Buenísimo Tío Ah, el sonido El sonido Sí, eso sí A ver El sonido De aquella época Era para escuchar Un ratito Y luego poner La radio de fondo Vale Bueno, venga Vamos Aquí hemos venido a matar Oye, no puedo volver Por donde he venido No me has dejado Un montón de cosas Tío Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay por ahí? A ver Están los dos Pringados Aquellos ¿Cuántos? ¿Solamente están Están los dos Pringados? Bueno Este me lo cargo Rapidito Tío, que hay otro ahí Nos atacan Venía de por ahí Ya son traen Tenemos compañía Dispensaos Vamos Dispensaos, dije No sé, pero si están muertos Ya Intrustos Acabad con ellas Te quedando Me quedando Eliminado Venga otro Me ha curado para que este es regulero ¡Avantad! ¡A la izquierda! ¡Mamil! ¡Adelante! ¡Han entrado en ese edificio! ¡He visto que se iban por ahí! Vale, pero no importa, porque me lo voy a cargar con la escopeta Son tontos, son tontísimos, son tontísimos, vamos Están tan muertas, es que tengo mucha munición Lo voy a camar, a este lo voy a camar, por si hay... ¡Vamos, vamos! Es que son muy tontos, ¿quién más queda por ahí? Me los voy a cargar todos, a base de bien A ver, ¿ese? ¿Solo queda esa? Solo queda esa Pringada, que no no pringada Le he dado los riñones, en la cabeza Esta, ¿no? Si es que el y aquí en la leche Si es que no No, no hemos dejado ninguno, ¿eh? No hemos dejado ninguno Pero hasta son muy tontos Yo no... Más adelante seguramente las cosas eran más difíciles Pero por ahora son muy tontillas Lo he dicho, que son muy... También yo soy muy valiente jugando en modo normal Podríamos haber usado el silencio Pero ya estás Están todos repartidos aquí Pues es que la zona de combate... La liquido rápidamente Bueno, venga, vamos a ver si puedo volver atrás No hemos dejado puertas y cosas, ¿no? Ya no puedo volver por aquí, ¿verdad? No puedo volver Pues venga, vamos a investigar un poco A ver que por aquí A ver si encontramos A ver si encontramos Condones Aunque A él no le importaría no usarlos Ya la he dejado embarazada Su bolita fea No tengo nada No puedo hacer nada Y han planteado aquí una zona de... De juego, de combate Grande, pero... Por aquí O sea, ¿qué sentido tiene que yo vaya... Con sigilo y tarde 500 años en ver? O sea, que no tiene ningún sentido Yo lo haría No, prefiero el hacha, ¿no? Tengo dos golpes Pero a esto le puedo poner un clavo Bueno, venga Vamos a ir con el hacha A ver cuántas pastillas tenemos A ver cuántas pastillas... Tengo 63 Esto vale 20 Aumento de estabilidad al apuntar Esto vale 30 Lo tengo al máximo No Ah, sí, lo tengo ya al máximo Los botiquines Y esto que he fabricado bomba Lo de los botiquines Sí que es interesante No sé si mejorar esto ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Venga esto Lo de los botiquines es interesante Me quedan 23 La puedo usar también esto Son 30 Que lo de las flachas me interesa Bueno, a ver No me queda con el balón Me falta cinta americana Bueno, pues venga Por aquí no hay nada más Bueno Si no, ríe Enrollado A ponerle No sé si es Enrolladísimo Toma No, me he enrollado Me ha dejado embarazada Mi novieta fea Desgraciado En cuanto puede Te clavo un gacha Posible eso De la escopeta Vamos regular Lo de la escopeta Vamos regular Que sí, hostia Y has visto ese rollo De la Que me toman por tonto Porque me paro un momentito A explorar Le voy a dar por Porque ya que estamos ¿Qué te esperas? Que tengo que explorar Porque me meten Claro, a lo mejor Te dan un incentivo Para jugar en el modo Plus Porque sí que hay modo Plus Ay, mira Vamos a coger esta palanquita Como decía Marsimson Mi palanquita Ay, tijerita Lo que Le gusta a Ellie A Ellie Encanta las tijeritas En el 1 En el modo normal Estaba mil veces mejor Planteada Planteado El nivel de dificultad Mil veces mejor No te acuerdas Si lo hemos jugado Si prácticamente Lo hemos jugado juntos No hace tanto De que jugamos al 1 Pero Lo subí completo A lo mejor A principios del año pasado Algunos de este año Capito Como coge las cosas A una maquita Esta es como Para llevarla Al Carrefour Con Una de esas sábanas Que se ponen En la niña Minoritaria Vamos Saldría con la Con la sábana llena Con la capa de Batman La llevaría Y yo Yo Cada vez que voy a carregar Que por circo Mañana Tendré que ir Y veo A los ninja Y a los Batman Por allí Yo soy el vigilante Y vamos Sabes perfectamente Que algo 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 cae Algo cae ¿Me he dejado el qué? ¿Qué es lo que me he dejado? ¿Qué me he dejado? No, en este entero Me he dejado algo No lo veo Ah, mira aquí Sí, me he dejado Me he dejado cosas interesantes Y aquí No, dices tú En una estantería No lo veo Podré entrar ahí Hay una puerta Hay una puerta Era eso Pero parece que Que entras por ahí ¿No? ¿Habrá alguna forma? No, no puede Está atapiada Vámonos Colegi Unos colegi Adres de mis hijos Adres de mis hijos O por lo menos La novia Es muy fea Pero bueno Tú que le darías A la novia Si fuese Un machista Etero patriarcal Que no te le daría A la novia Yo le daría Un 2 Porque me tira Pero es muy fea Buenísimo Te debería apuntar Tu término Es muy cruel Tío Hay que tener en cuenta Que a veces Nosotros tampoco Estamos en disposición De expulsar O sea Yo tampoco Le puedo asustar O sea No la puedo eliminar De lo maliado Porque si no Me eliminaría No Pero vamos Que 2 Teniendo en cuenta Que es virtual Y que podrían haberla Hecho un poquito Más bonita ¿Me curo? No, no Habrá algo guay aquí No hay nada No Ya tengo una Pero no No la uso Todavía No No lo veo Si De usarla Me gustaría Fabricar Más Costal Molotov Que bueno Que buenos Discos Sacaban Al principio Costal Molotov Que por aquí Hay algo Que agresiva Va andando Y va pegando A Walter Pero porque Ahora es así Te tienes que Relajar un poco A ver Ahora Podemos hacer algo Ahora No podemos Hacer algo Tengo revolver Hasta la borba Hasta el bordas Tengo revolver Muy alto ¿Qué es eso? Que hay ahí munición Menuda Pantorrilla Tiene Sonda Damantium Qué bárbaro No hay nada Podríamos pasarnos El juego Sí Haciendo Un buen Work Pero bueno No hemos dejado Algo por ahí No se puede Entrar Y aquí no hay nada De esos cárteles Qué montón De cómics Espera ¿Qué estaba pasando aquí? Una reunión De gente A la que le iba Todo esto Cuidado El mensaje Como tú Vamos Natimos En la época Equivocada No se me ocurre Nada Por probar Por ahí Bueno Aquí no van a dar Otra ración De cultura Para la gente Que no vivió De la cultura Popular Bueno Bueno Ya hombre ¿Me he dejado algo Por aquí? No Otra ración De pseudo Cultura Popular Porque Aquí Te pintan Las cosas Como salen Ellos Del pito Los 80 No eran tan guays Yo Opinado Yo Desde el punto de vista Los 90 Yo creo Que eran más divertidos La iglesia Sobre todo Los 90 Pero El principio De los 90 El químico 96 Yo creo Que todo Era más guay O sea La cosa Fue aflojando Un poco Los 90 Los 90 Eran Exactamente La inicia De los 80 Pero un poquito Más gris Era todo Como Un poco Desaturado ¿Qué decías Antes Sobre Dina Decías que me lo diría Cuando Cuando acabemos Con esto Dina que era una guarrilla Llegará un momento En que se descubrirá ¿Crees que se lo quedará? No lo sé Los 80 A ver A ver Estoy hablando Según En que campo Yo estoy hablando En el Entretenimiento Y estoy hablando En España Los 90 Eran O sea Pero digo Hasta el 95 Lo digo mejores Porque ya Había una acumulación Había una acumulación De secundar Acumulación De historietas De evolución De lo que había En los 80 Entonces Es una tontería Hablar De que a los 90 No es mejor Sin hablar De los 80 Son pegos Ahora Que se mitifica El mundo De los 80 Como si fuese Una especie De culmín De cultura popular En mi opinión Sí Lo que pasa Que en En ciertos Campos Por ejemplo En la música Muy superior A los 80 Pero más que nada Por la variedad Y también Por las situaciones En España Y yo también Era un niño Todo lo que yo Escuchaba En los 80 Me daba la sensación Que no existía Antes Hombre Pero Cuando Este problema Es que yo te digo Una cosa Si la industria En España Hubiese sido Hubiese tenido Más personalidad Hubiese querido Más En su mercado La gente Nunca hubiese desaparecido Ciertos Mercados De 8000 Porque en España Se había cronificado En Europa No En Europa En los 90 Ya Y eso que En el 90 Yo creo que En el año 90 La navidad De los 89 Al 90 Pues mejor año De videojuegos De 8000 Salieron Muchas Muchas Pedazos de fuego Increíble Y había Mucha traslación Del cine De 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 películas Del cine Al videojuego Que funcionaba Bastante bien No eran juegos Malos Mucho malos Lo que pasa Que aquí No hubo personalidad Y Lo mataron Pero En los 8 views Resistido aquí Como una especie De De tipo De entretenimiento Digital Lo que pasa Que bueno Pues no No interesó Pero había Había Mercado Claro Y estoy seguro De que tú Buscabas La verdad Tú buscabas Información Pero Como no la daban No alimentaban El mercado Pues cara Al final Tiene que apagar Al sal Mira Que desastre Hay que hacer un vídeo Sobre eso Está al lado De esa Noria Espero que Tommy También lo sepa Claro Claro Es que es normal Es que te obligan Mierda Lo que pasa Que bueno Es que nos toca nadar Es que en la super No sé si Alquilaría Muchos títulos Pero Las consolas Le invitaba mucho El catálogo Por mucho que tú Se reviste Te informas ¿Cuántos juegos Podrías comprarte De la super Nintendo? Pues a lo mejor Tenía un poco Más de De dinerillo Y Y a lo mejor Podía Conseguir más títulos Pero ¿Cuántos juegos Estuviste a lo largo De la vida útil De la consola? O De la vida ¿No? Que De la consola Alcalarista Ocho Muchos títulos Me estoy pasando A lo mejor Los títulos son buenos Yo En Mega Drive Si Llegué a tener bastantes Pero Tené en cuenta Que Mega Drive Era mucho más sencillo Comprarte títulos Por el catálogo Que era más económico Y además Era más O sea Hasta el momento Usted Me he hecho Que había metido Había mucha variedad Desde el 89 Salió La Mega Drive Hasta El 96 Podríamos decir 97 Que Se ganó Abandonando La consola Estúpidamente Podría haber aguantado Un menito más Antes de sacar Unas birria Aquella Que se acaba De complementar Para la consola Pero la variedad De juegos Lo que pasa Que eso Que yo alquilaba De vez en cuando Pero claro Si tú Gastabas pasta en alquilar No has comprado Y yo comprarme Y ahora Me compré El Wall of Illusion Estoy en ello El Thunderfork 4 Que Lo compré Segunda mano Pero Es que No me puedes comprar Nuevo El Thunderfork Pero hostia Juegazo El Mercs Que me parece Mejor que la recreativa Mucho mejor Que la recreativa Cuál más Cuál más Yo no tenía El Mega Games Con el El Superacom El Columns Y el El otro Y el Warcraft El Warcraft Una punta mierda De la que ya hemos hablado Que va Me compré El Sony 3 El Sony 2 Me lo compré Donde está Lo infectado No lo quiero Tengo un labrillo Espérate Cuál más Me compré El Virtua Racing El Virtua Racing Es un tío Que me lo compré Yo no sé Si era nuevo Pero estaba como nuevo Virtua Racing Hostia Por eso estoy acordando A mi sobrino Que lo cambió Por el De la Tortugarnia Por aquí Vale No, no, no Nos vamos a matar Por ahí Sí, sí No, no, no No me sigas No me sigas Vamos a ir a por Esta gente Cuál más Me compré Ya está Tengo algunos más Bueno El Last Battle El Last Battle Está muy chulo Un juego muy simplón Pero mola bastante El Last Battle Y cuál más Algunos más Tengo por ahí Gustar Héroes Pero esos eran De segunda mano Los juegos de Super Nintendo Eran muy cargos Pero comparado con el Spectrum ¿Cuántos juegos tendrías? Cuídate Habrá aquí De premio Qué incentivo habrá Uy, la puta Con el Jesse Así Undefense Lázquez Arquilaban, ¿no? Eso sí, es que es verdad que la máquina, esas máquinas, o sea, el tema del alquiler funcionaba muy bien, porque como eran tan caros los juegos. No, parece que ya está, ¿no? No digo nada. ¿Ya está? Sí, eso creo. Es verdad que Super Nintendo tenía esas cosas guays, una cosa muy guay. Son juegos larguísimos, tío. La Story of Thor, yo ese lo alquilé lo menos papás. Y el Soleil, el Soleil también lo alquilé. Y era más que nada porque digo, hostia, que es que en Super Nintendo había un montón de jugadores de RPG larguísimos. Pero largo, ¿eh? Aunque yo siempre lo he dicho, que yo estaba muy contento de haber elegido a Mega Drive. Mega Drive a mí me satisfica un montón. O sea, no puedo decir que aunque yo envidiaba algunos juegos, claro, lo que no puede tener lo envidia. Pero claro, Super Nintendo, una máquina superior a nivel técnico. Por lo menos los gráficos y todo lo que presentaba. Pero luego, el resultado no era tan así porque luego los gráficos pasaban un segundo plano una vez que te ponías a jugar. Y realmente, por eso yo digo, ¿no? Muchas veces las versiones de Mega Drive, a lo mejor a nivel gráfico, no era superior a, pero sí a nivel jugable. Pues Luffy es el largo. Eso sí, los japoneses, o sea, Nintendo sabía perfectamente lo que hacía con su máquina. Y el tipo de juego. Y Sega también, hasta que se le fue la cabeza. También. Sega lo que se le fue fue la... Esa prepotencia japonesa. Que también le ha pasado a Nintendo, ¿eh? Nintendo ha dejado pasar muchos trenes. Pero... Tenía en la cabeza un poquito mejor amueblada... Que... Que a los dirigentes de Sega. Eran familias, pues los de Sega eran... Eran una familia. Realmente. Bueno, pues ya está. Aquí ya no hay más nada, ¿no? No veo más nada por ahí. A ver si podemos fabricar algo. Nada. He desperdiciado. Un costo me lo está para... Porque yo no veo por aquí nada. ¿Hay alguna nota aquí o algo? No hay nada. No, vámonos. Vámonos. Jesse. Padre... Padre de mis hijos. Padre de mis hijos. Vamos, equipo Jackson. ¿Qué pasa? Que se jodan estos cabrones. No se puede ser más claro. ¿Cómo? ¿Por qué? Equipo Jackson. De los Jackson Five. Pero yo que sabía, tío. Hombre, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Tío, que usted se ha pegado, eh, tío. ¿Qué pasa, tío? Hola. ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? ¿Por aquí? Ah, por ahí un hueco. Ya, bueno, bueno, tío. Hostia, que me ahogo. ¿Cómo te va el sábado? Antes de terminar el año. ¿Cómo te va el sábado? ¿Cómo te va el sábado, sabadete? Y así, venga, párase. ¡Tienes hijos! Bueno. ¿Crees que puedes pasar por ahí? Harto de comer. He comido hoy. Una pizza. Una pizza de camarón. Una pizza de gambón. Una pizza de choco. Habría ido contigo si me hubieras dicho que te ibas. Pensé... Que no te parecería bien todo esto. Admiraba a Joel. Lo que le ocurrió fue una mierda. Abríte contigo. Muy bien. Cojamos todas las cargarías. A Joel también le caías genial. Seguro, seguro. Pensaba que me molabas. ¿En serio? Bueno. Eres guapete y eso. Pero no eres mi tipo. ¿Eres un asiático? Sí. Me refería a eso. Claro. Qué capullada. Qué capullada era. Era un... O sea, racismo sí, ¿no? Racismo sí. Racismo sí, ¿no? Pero... O sea, racismo sí, pero... Lo otro no, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir? No tiene que... Bueno. En la guerra... Y en el amor... Pero no busquen las trincheras. Al fin y al cabo, a ella lo que le gusta es el marisco. Porque el otro no se laven todo todavía. Todo puede ser. Eni podría entrar en razón. Pero bueno, como a todas maneras, el padre de su hijo tampoco... Yo las cartas ni las miro ya. Yo ya no miro ni las cartas. Las cartas que les den los cromos... No les den los cromos. Yo no sé... Oye, vuelo multividad... En esta zona, en el modo difícil, hay... Infectos, ¿no? porque no entiendo por qué hay tantas zonas vacías que es comprensible que supongo yo que a medida que pasan los años haya acabado de ver menos pero hombre, para la mecánica del juego lo tengo que haber metido alguno en estas zonas hay zonas que no hay nada han metido muebles pero no viene nadie vivía aquí ¿verdad Ana? mi gatita hay muchas zonas muy vacías tío ah, que no son más listos simplemente no tienen más inteligencia no hombre, no hay que respetar un poco chungo poner hongos en la sección infantil entonces los champiñones no tenían las mismas connotaciones le daría mucho sentido supongo ahora que dice que es lo que hemos cogido a los niños antes les gustaba esto ¿te haría escrito eso? ¿tenías un libro favorito de niños? sí fantasmas de batalla va de unos marines espaciales que luchan contra ¿fantasmas? fantasmas alienígenas parece muy de tu estilo vale, paso, paso me van a dar la doctrina con algo a ver, un libro autorizado vale discursito para hacerlo entretenido mi madre solía inventarse los finales una vez el chico dejó que el pueblo muriera me daba pesadillas siniestro pero tu madre era ocurrente sí va a entrar por aquí que es un encanto va a entrar por aquí se pondrá como loca cuando se entere claro eso es seguro el padre de tus hijos el padre de tus hijos que tú no puedes ahora que ahora que ahora que vas a la vuelta que vas por aquí o vas por aquí por donde la he hecho creo que ya hemos explorado a ver que hay una pista ahora sí necesito la pista vas por aquí no necesito pita soy el la termimatrix la lesbiana vieja es por aquí ¿verdad? y ahora por donde tenemos que ir como en el chiste de la sirenita Dios ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? ¿de qué hablan? parece que llevan así años ¿cómo empezaría todo? ¿de qué hablan esto? ¿de qué hablan? tan loco tenés razón lo que pasa que lo que tú dices obligaría a cambiar muchas mecánicas o por lo menos diseño de nivel pero tendría mucho más sentido este sitio es un caos la sangre está fresca se han cargado la pecha de la calle y al calvo número 4 ¿viste qué no es? el calvo número 6 pero con gorro el y concéntrate ¿cómo pasamos allí? ¿saltando? ¿por qué saltar? no llego saltando no llego y tampoco que necesidad la paráquina no hay que una flecha explosiva para mí gratis me falta cinta americana para hacer la modificación de ¿por dónde le eches? tío ¿por dónde tengo yo que pasar? a ver Jessy padre de mis hijos digo por favor ¿por dónde le eches? música música no sé por dónde no veo la forma de llegar hemos entrado por allí la cosa sería llegar hasta ¿dónde? voy a bajar tendré que estar abajo a la salida ah por aquí es mi cagumbre más ¿cómo no? espérate que me dejo aquí una chocolate nada ¿no? mira tijerita yo tengo tijerita y cinta americana parece ¿no? falta una de cinta americana ¿eso qué es? lo quiero nos quedamos es que la palanca también está bien pero hay más cosas ¿no? claro mítate eso no tiene mucho sentido que te encuentres por aquí arma pero bueno tampoco una cosa importante lo importante es que a él se le moja el pelo mira mira qué maravilla y se nota el pelo ahí mojado qué me falta para el silenciado no se cae en su plástico por aquí no por aquí podemos inverrodear hasta esa noche inverrodear no sé qué significa cuando das tres kilos hacia la derecha en vez de solo girar a la izquierda vale pues e inverrodear lo tengo ida a buscar supervivientes buen trabajo la tormenta es bastante no creo que sea fácil traer la lancha de vuelta tendrás tu oportunidad todo dónde están no los veo bien están ahí al fondo pero qué pena no tengo flash aquí no tengo no tengo forma de cargarme a ahí está hostia un perro me canto nos hemos encontrado aquí 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 tengo muchas balas en los multivideos yo no puedo ir no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo pero quítate en medio saco los muchachos en los juegos tío siempre hay un tonto han huido ¿cuántos son? me los cargo a todos tengo un costamolatón ¿no? tengo dos bueno después los voy a camar no los veo tío dónde están allí ahí está sí alguien ha visto algo madre alguien ve algo no lo encuentro una flecha explosiva pero No habrán ido muy lejos Vale Tiene un perrete Y esto es donde sacan los perros Qué desgraciado esto Vale, ahí hay uno Ahí hay uno Pero hay otro Hay varios Aquí hay tres Es claro que esto va a ser una víctima Es que no van acompañados Ni en el primero Y van siempre acompañados Siempre iba Iban dos enemigos Haciendo cobertura Y aquí no Aquí Es raro que te dejan la cobertura Porque tiene sentido ¿Alguien ve algo? Joder, algún contacto visual Zona despejada Escucha, ¿son ellos? Iré a echar un vistazo Descubro 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 Mierda ¡Todo lo todo! Se ha quemado, ¿no? No hay uno menos No se ha quemado No se ha quemado, no se ha quemado Pero está muy separado ya Ya me lo puedo cargar No se ha quemado No se ha quemado Te ha zapirado, ¿eh? Te ha acojonado Este está muerto Ah, se ha ido No se ha quemado ¿Me han visto? ¿Cómo me van a acabar? No me han visto, no No me han visto No me han podido ver ¡Josie! ¡Dá un rodeo! ¡Josie! 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 Buen intento Coño, quítate de en medio De verdad, ¿eh? ¡Oh! ¡Sé que estás ahí! ¡Qué idiota! ¡Qué desgraciado! ¿Qué hay uno solo? Me lo cargo, me pongo una gacha ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Te voy a matar, con tu pueda te mato ¡Maldito patriarcal! El chinor Va, este está muestísimo ya Hay otro, ¿no? Hay alguien haciéndole la cobertura ¿Has soltado nada? ¡Qué desgraciado! Creo que era el último Era el último Sí Lo va a ser, así que es mamá Este sitio me hace valorar más, Jack Somos el apocalipsio humano ¡Qué bárbaro! A ver si recuperamos algo Una flecha o una chorrada ¡Qué bárbaro con él y él y él y... ¡Vámonos! ¡La tijera me... ¡Uy! ¡Qué buen nombre! ¡La tijera mecánica! ¡Qué bárbaro! ¡Ya es que... La leche... ¡La tijera mecánica! ¡Qué buena! ¡Eso ha sido buena! ¡Muy buena! A ver... ¿La tienda hay algo? ¡Ay! ¡La muerte! ¡Mucha... ¡Personica! ¡Cuánto pesará él! ¡La muerte! ¡Inversión 60 kilos! ¡Venga! A ver si hay cosas guays por aquí ¿No hay nada? ¡Qué decepción más grande! ¡Ciento sí! ¡No hombre! ¡Esta pide más de 150! A ver... Vamos a ponernos al lado de esto Este que medirá... Unos 70 No llegarán a un 80 Con él saca media cabeza ¿No? Nada más Hombre... Esta mide más de... De unos 50 Hombre... No... Unos 60 O 70 Tiene que venir Por ahí si buscáis Seguro que ponerá media de él Si algo tiene la inclusividad Bugreta O los bugres Es que... Le gusta sexualizarlo ¿No? Entonces ponen La altura y el tamaño Seguro que por ahí pone algo Como odia los cristales Él odia mucho los cristales ¿Por qué odia tan rápido? No, pues ponle 60 kilos menos ¿No? 50 50 Que lindo Ahí está Delgada Y está fibrosa ¿Habrá algo más fuera? Vamos a buscar fuera ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Has tenido un hijo nuevo? ¿Por qué? Lo que habían preparado Para matar a esta gente Es que claro Si me dan la opción Porque me le eche Voy a llevar a tardar 500 años O sea, que hay unas cosas Que voy a explorar ¿Para qué voy a explorar? ¿Para qué voy a explorar? Hombre, de Abby Es el cuerpo normativo Que quiero yo Incluso las tetas de Abby Me vendrían bien Porque como tenía Unos paradas Muy sexy Seguro que muchas mujeres Madre mía Se volverían locas Ese es el cuerpo normativo Que quiero yo El de Abby Así achaparrado Musculoso Con esa mirada intensa Solamente le falta A nuez Aunque creo Que si os fijáis bien Quizás Tenga un bultito Pero como ya han incluido Un representante trans Pues entonces Habéis Un representante femenino Del ideal femenino Del mundo mugre De los mugres ¿Qué tienda? ¿Qué tienda? Esta, ¿no? Que esto es Sí, sí, claro Sí, estoy dentro ¿No? Si, lo Eso que es Un maniquí ¿No? Han puesto Un maniquí trampa No, creo que Seguramente Nos van a poner Una trampa Pero antes de ir No Quiero ver Aquí debajo Hay algo No No hay nada Y el otro Tendría que reaccionar Y ser normal Y dirá que Esa Es lugar Arrastrándote Por los agujeros Pues yo creo que Yo creo que es normativo Pero normativo Para el hombre Vamos a buscar Bueno, a cada uno Que busque lo que quiera Pero a este Le vamos a dar Con todos los cuerpos Si no podemos cargarnos A ese representante Hetero Patriarcal Vámonos 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 Un chino guay Era un chino muy guay Hombre Que ha embarazado A mi novia Que es lo que le faltaba A Eli El embarazarse Una novia Vista ¿A dónde vamos ahora? Pues por aquí Podemos pasar por ahí Pasar por ahí A un chino ¿Cómo haces? ¡Aaah! La máquina, tío Donde pone el ojo Pone el esperlatozoide Y luego le da igual O sea, que la otra La quita el hijo Y tal, tal, cual Y se lo queda ¿Por qué nos vamos a ese cuento? Pues vale Bien pensado ¿Por dónde quieres que vayamos? ¿Por allí? Ahora voy Tú lo mandas en mí ¿Habrá algo guay por aquí? Fíjate A mi me suena que aquí puede haber Escondido O ya oculta No hay nada Bueno, eso no recudizo Porque después Puedes reivindicar Después puedo reivindicarlo Eso es que te se ha ahorrado La otra no ha dicho Que no quiera Las cosas del hijo Ha dicho que se lo queda Como los perros Se la queda el perro Pero Espérate por aquí ¿Por dónde vamos? ¿Por el ruido o por abajo? Vamos por abajo Pues a lo mejor tenemos Estoy seguro de que nos van a poner Una trompa con los maniquíes Vámonos No joda Ah, bueno Yo creo que eso ya está Vale Pues que a lo mejor No era obligatorio ¿No? La flecha Muy mal La flecha Vuelta mal Diría que Abby escogió el acuario Porque cuesta llegar hasta ahí Puede ser Vale No quiero subir No quiero subir Vamos Por aquí Que a lo mejor es algo guay Tiene pinta de que esto está vacío Enemigo Pero Sigo sin entender ¿Por qué nos han metido enemigos? No Se quedaría en la mitad de la boda O la cabeza O la coda Eso no va a ser Solamente Tiene que elegir Me siento Ahí hay cosas Y Hostia Es magia ¿Cómo puedo entrar ahí? No Vamos por ahí Vamos 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 ¿Cómo coño cruzamos? ¿Por esa carretera? Está bastante lejos. ¿Qué tal con eso? No sé. Ah, sí, mejor. Ven, por aquí. Que no entiendo el combustible de donde los hay. ¿Por qué Mad Max, el universo Mad Max, se basa en eso? Probemos por aquí. ¿Cuál es el plan? ¿Nos los cargamos y les robamos la lancha? La lancha nos la llevamos, seguro. Si se ponen en medio es cosa suya. Pero es que esto es como si fuese una comunidad hippie. Y que pueden ir al supermercado o a por cosas. Y contra más años pasan, más carencias tendrían. Más artesanía tendría que salir. O sea, los pantalones, la ropa. Que está diseñada para que en poco tiempo, un año o dos años, se vaya a tomar viento. Este tiene los pantalones para caros nuevos. Y puedes decir, van a las tiendas. Pero es que esa ropa, también te imperio. Y pasa por invierno y verano. Y más la calidad que tenía la ropa esta. Claro que hay una parte de fantasía. Muy exagerada. Muy exagerada, tío. Que la tienes que... No puedes pensar en esas detalles. Pero bueno. Es un videojuego al final. Es un videojuego. Espérate que voy a pedir un café. Amigo chinorri. Padre de mis hijos. No es chinorri. Es japonés. Creo que es el tipo de ojos que tiene. Es japonés. Es japonés americano. Es japonés americano. No. Hombre, eso no lo veo. Uy. Tegerí bien... oh, ahora viene... Porque, de recognizing el mo fluctuoso corrinitos... porque mi compañero rompe cristales. Sí. El solo que rompe cristales soy yo. subway, agua. a ver, a ver, nada, no hacen, que pena, explosivos, no puedo crear nada, no, no puedo fabricar nada, esto es una máquina de café, no, es de fresisuita eso, que leche es un fresisuita, algo de sirope, algo, mezclar sirope con hielo picado, no, la ofre, si sube a sobre la gente esto, la ofre, no, no son, sí, pero un granizo hecho como con sirope, no, y cosas así, no, no un granizo normal, hecho con limón solo, no es limonada, vale, aquí va a haber bichitos seguro, ya, ya no hay vuelta atrás, Eli, relájate, está todo destrozado, no lo digas, tío, pero llevamos un buen rato, no hemos cargado a cinco personas, pobrecilla, se encruce con Eli, pero infectado, nada más, es un yogur, hay paio, es un yogur, hay un yogur, pero por café verde y arroz, sirope de fresa, sirope de jarabe, no, ¿esto? ¿esto qué es? ¿me lleva a un lado esto? ah, mira, nos perdíamos, pues de flecha vamos muy mal, de flecha vamos fatal, antes de darle aquí a este y pasar de aquí, vamos a levantar a Eli, dime tú cómo puede estar, unos pantalones maqueros con el trupe que le está dando, la ventadísima, vamos a recargar, si puedo hacer uno, vamos a recargar todo lo que podamos, esto, ahí, ahí, toma, un maldito cristal, te odio cristal, la escopeta cargada, esto, está cargado, y el revólver, también está cargado, venga, vamos con el silenciador, bueno, ahí, ahí hay algo, un coromo, como me interesan los coromos, pero porque no se, si es que, no tiene sentido, vale, porque el personaje ya, vale, pero esto no, hay algo por ahí, hay algo ahí, por aquí, venga, no de nada, no de nadar, la piránica de nadar, sí que la han mejorado, ¿quieres ayudar? franco tirador es doble, repito, franco tirador es doble, parece un intruto, ya le cercan a su boda, está duro, porque es un problema, el padre es huir, el resto, esperaremos las órdenes aquí, ¿qué coño, hay que esperar aquí, mientras se cargan a nuestros compañeros? tenemos órdenes, tendrán gente más que suficiente, para encargarse de un solo tirador, y esta cuerda, y esta cuerda, también, y esta cuerda, desgraciado, está muerto, ahí está la barca, vikinga, está con flacha, me cago en todo, Eli, ahora dime, por aquí llegaremos al puerto, ¿le ves? quitaremos la lancha, no los oíste, hablaban de Tommy, no lo sabemos, ¿y de quién si no? si tienes razón, se habrá alargado, para cuando llegue, se dirigía hacia Abby, así que tenemos que, ¿y si tiene problemas? sabe cuidarse solo, Dios santo, la mejor forma de ayudarlo, es ir a por Abby, si te vas, no volveré a salvarte el culo, la capulla, la capulla, que la diga eso, ojalá lo consigas, gracias, tienes un posible hijo, adoptivo, Eli, una santidad de gracia, ¿te ha dicho que se va a salvar? mentira, estaba pensado que le ofreces su hijo, ¿pero por qué hace eso? ha hecho mucho ruido, el motor ya funciona, ¿dónde? la partará al otro lado, recibido, base, aquí unidad, acabo de enviar cuatro soldados al puerto, recibido, campanita, recibido, recibido, es la excusa, pues como con ella, mira dónde coño están, pero no los veo, me están buscando por todos lados, ¿no? ¿no hay agua? nada, todo ha despejado, nada, todo ha despejado, todo ha despejado, nada, 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 tío, es complicado, hostia, hostia, se queda enganchado esto, vale, que no puedo sacar el cócter de aquí, vale, sube, que vale, pero que no puedo sacar el cócter, fíjate, ay, si está solo, vamos a ponerse que está solo, no me ha visto, no me ha visto, me he aguantado un poquillo, no me ha visto, tío, ahí no me puedo andar, a ver, estamos juntitos, aquí la cosa parece que ha subido de nivel, que tendré que salir del agua, pero tengo que haber la oportunidad, para cargarlo, está justita la cosa, por aquí no puedo, vamos a intentarlo por otro sitio, pero aquí no me ve, vale, este está solito, no veo nada, no tengo que portarme la pauta, no tengo que portarme la pauta, Vale, vamos bien, vamos bien. No, ha muerto bien, ahí con la cara preta y ya parece un violado, así que no sufras por él. No veo... ¿Dónde está? Ahí hay uno. Pero hay un tercero por ahí, ¿no? A la derecha. Ahí hay uno. ¿Quién ha dicho eso? Un desgraciado. Y a este tío nadie se preocupa por él. Este te falta, parece que está cubierto. Si lo pudiera cargar un buen disparo. A la derecha, ¿hay alguien? Nadie, ¿no? Vale, pues si me cargo este, le he dejado... No hay nadie, ¿no? A la izquierda. Bueno, todavía no se han dado cuenta. Vale, vamos al agua. Vamos al agua. Voy a encantar. Ay, mírense qué cosas guays. Hay que... Hay que... hay uno y tiene que haber otro por ahí porque habla con alguien no habla solo como yo yo hablo solo solamente voy con la pistola hay una chica, le tengo ganas de esta gente, no puedo fabricar nada este me lo cargo se me ha escapado se me ha escapado, pero puedo ir por atrás que leche me ve, no ve nadie parece que está muerto ya muerto, lo voy a pillar va solo tenemos una baja más hay que eliminarla no 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 falta más y solamente queda ese esta, arriba hay otro hay una escalerilla por ahí hemos perdido a otro soldado no puede pulverizarnos así no puede pulverizarnos esta mucha se está muy equivocada subete si si es que lo de las navajas de manseventaja es esta soplendida es que?... ehhh ha habido suerte que no me queráis con quien ha hablan la tome uné parece un otro no no me han visto no me han visto no me han visto un muerto no entiendo por donde se da en cuenta ese tema y además que los mata súper rápido ¿cuántos quedarán? ya no pueden quedar mucho la de arriba, ¿no? el de arriba creo tiene uno arriba volvamos yo no veo aquí a nadie aquí a la derecha arriba, ¿no? venga, está rápido otro soldado muerto hay alguien ahí fuera he perdido la oportunidad está muy lejos no encuentro una mierda son dos pringadas no las puedo yo cargar pero bueno porque aquí a la izquierda no hay nada no veo una mierda por aquí no 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 como que no se esté coleccionando aquí muertos, ah desaparecen los muertos, creí que los cadáveres podemos abandonarles, chúpate y se dice, un sofresito ahora podemos hacer algo, nada, no he cogido nada le he hecho un beso, un beso chuboslavo elismo romántica, solamente queda el de arriba, o hay alguien más ya no queda nada más uy mi gatita, un momento, que le voy a abrir a mi gatita ya está, vamos, continuamos pues, y ahora vivo de agua, pero es que quiero matar antes que matar da mucha sal me he mirado la guía, la guía gay es la guía de los marijos me he mirado, guía son marijos que está bien, es una opción que podéis escoger paris chiquita, que te usted viene para acá no veo la forma de subir como podré yo está por ahí nada, me tengo que tirar al agua me tengo que tirar al pilón típico, típico de heli típico de heli, que se tira al pilón siempre que puede ah, que ahí, ahí no, ahí no él y no hace falta de recursos uy ahí el lindo hace falta de para tener la navaja de tolero tenemos algo no veo nada por aquí no viene nadie abajo hay alguien ha bajado alguien está subiendo con la cadera me quedo un disparo solo no lo voy a hacer bueno pero no puedo empezar el juego hemos perdido a otro se te va a acabar la suerte mira que decía esa cosa nadie la apoya da el aviso y pasan de ella porque cae mal seguro que cae mal por aquí busca otro ángulo voy dios creo que la he visto por ahí no veo dónde está veinte zary o por ti va a la otra llorando como ha escapado nos está cazando mira en dos no tengo dos cartuchita si me lo averiguo tengo suficiente con dos cartuchas mira 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 la encontramos ahí dentro vamos a muerte vamos a muerte está atrapada ¡Vala! ¡Mierda! ¡Queran más, queran más! ¡A adelante! ¡Vala! ¡A van a por otro lado! Sí, no tiene necesidad, Kelly. No ha faltado nada. ¿Más gente? ¡Vamos, mamá! Pero no me ha quitado mucho. No me ha quitado mucho. ¿Cuánto me quedará? Me queda uno, ¿no? ¿Será ese? ¿El único que tiene uno? ¡Vamos a parar! ¡O queda un lado! Yo solo veo uno. Es que yo me recuerdo, por ejemplo, el Metal Gear. El Metal Gear es un tío entrenado con la lección de experiencia. En el 5, en el 4, da igual a la que coja. Las situaciones de este estilo, si te pillaban, estaban muertos, estaban muertos, sí o sí. Imposible escapar. Y en modo normal. Chacera, y noiezan. solo hay uno has listado. Dicho así. Eres con la mueta. Pero si... Buah. Intento ser muy comedido, no decir muchas palabras y agradecer por... vengan a tu tía, fray como púa vamos a por ahí, vamos a por ahí perisco la muerte por definirse no me veis, no? macho, te voy a meter un gachazo mapónico solo pero como, pero como se puede enfrentar a él no solo una de las cosas que no me está gustando, es que en modo normal deberían de apoyarse, que tienen que tener un comportamiento más de mierda viene patado, ve despejado quien la ha preguntado yo no ve al otro hay otro hay otro hay otro no, no, no hay inteligente porque deberían de colaborar entre ellos si van una pareja deberían de cubrirse uno por delante y otro por atrás vigilando, entonces sería más complicado tendrías que adentrarlo así o así pero no te obligar y es un modo normal algo tendría que haber y este es un juego bastante avanzado debería haber aparecido ese supongo yo que en modo difícil quizás sea así pero no tienen que obligar a la gente a jugar hay un modo historia para jugar simplemente la historia yo creo que se han pasado un poco con eso aquí hay otro tío que seguramente estará con pero bueno, no pasa nada por la cuestión de criticarlo todo para lo criticas todo pero bueno, cuando puede mete ahí la puñita por un rato diciendo que está muy vacío es que ah, que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro no te conformas con nada ni con una tortillera terminado ni con nada no me conformo no y esto que reconvencia ah, muy bien parecía un chocolate bueno pues cuando nos cargamos a todos yo quiero explorar esto aquí tiene que haber cosas guays y la musiquita está así que tiene que haber alguien más nunca nunca estés contento siempre queréis que mate más y más bueno, pues voy a seguir mejor y eso claro ¿por qué me dan tanta munición? no no te puedo hacer un silencio vamos que le te agobia con tantas cosas que llevan como le gusta a él y las boquetitas no veo nada, no veo nada sin entrar a la racha va abajo para que quede espacio nada por aquí nada por aquí parece que me he cargado a todo el mundo bueno, me han dado el de la barca madre mía, era la mejor era mi heroína aquí la tinta americana por aquí no hay nadie y por aquí tampoco, al menos cerquita ha pasado algo, no? aquí se han visto la tinta americana no hay amén 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 esta parte ya la hemos ilíquitado no veo... ahí hay un tío... parece que va a terse de acudir es que no entiendo, yo soy él y me iría yo no sé, si el juego está preparado para los NPCs, para los enemigos para que intenten escapar porque nosotros que somos es mal no puedo pasar por aquí bueno, tenemos que ir por aquí está por ahí, por ahí abajo está porque no tengo algo silencioso para matarlos he dejado alguna mosilla por aquí nada, venga, vámonos vámonos vamos a subir más solo que nadie se tiene ¿me ve? no hay alguien más por aquí no hay nadie más nada... nada, que tengo vale, pero tengo un silenciado ¡ahí estás! muchas gracias, muchas gracias muchas gracias me ha visto, no? que tenga muy feliz entrada de año, que te lo pases muy bien y cuidadito con las bebidas y los excesos, que te lo pases muy bien mañana y feliz año nuevo y que este año te vaya estupendamente solamente me queda este tío, no? vamos a coja las poquetillas la música sigue, no? vale, la lancha nos vamos a recostar por lo que podamos que algo me habría dejado por ahí por aquí nothing, por aquí tampoco nada por aquí tampoco parece que haya mucho por aquí no hemos estado, así que vamos a explorar a ver, hombre, que bien, bien eso las encontramos pronto, pinta americana porque si no eh, tinta americana es un mote aquí, me curo me voy a curar me voy a curar el poquito ese ah, que lo tengo al máximo vale, vale, no puedo vale, a ver, que vamos a hacer que hago, una flecha prefiero esto nada, eh, por aquí nada, vamos a cojar la lancha mejor, ¿no? por favor, por favor por favor él va y por donde salgo tengo que tirarme a traer como ha entrenado la lancha manchale una flecha pero entre y y por favor vale, no nos sigue nadie está abierto vale, ahora caigo ahí usa el modo crucha para localizar la embarcación no, 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 no eso son los coches la clorada no, no no, no explorar la ciudad no sé si venía bien ¿qué es eso? un tramo ¿de quién no salió? por favor atraviesalo a ver el C7 algo te va a pasar por ahí paso vamos a ver que no te hay no te vas a poner ahí no te vas a poner ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno no 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 bueno, eso es realmente me he found something ¿qué? vamos a quitar vamos a quitar y no sufrí vamos a ir que no te puedan pagar susto a ver, que dice esto chile esto es que he tirado la pata hombre, otra caja fuerte que ven espero que no espero que no a las manos de los putos Oscar sino con las botas mi mayor esperanza es que recuerde donde escondimos el alisco la combinación es el 70% de 12 y 64 me da mucho pero es todo lo que tengo quiero que sea para ti muchas gracias no te lo esperaba totalmente inconcebible ahí estás totalmente inconcebible que al encontrarse una una casa fuerte querido Noria te quiero mucho próximamente me casaré contigo ah que tengo que cogerlo pues ya sabemos la cosa y con leche tiro yo a ver quiero tener abierto que tenga lógica la cosa a ver vamos a empujar ahora vamos a empujar ahora vamos a empujar ahora lo tiramos por donde lo tiene para las escaleras un poco a ver un poco a ver un poco a ver un poco a ver ya es una vida hay una viga gigante con leche y esto para que es leche o que? para nada ah vale 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 perdón he descubierto donde está la caja de chocolate vamos a empujar vamos a empujar con la vuelta hoy ya no sabía de estos segundos no sé no pues no típico de él típico de él típico de él pero aquí hay cinta americana a ver podemos fabricar algo hay podemos fabricar hostia no 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 cámbialo cámbialo contra que esto tenía la modificación vamos a hacer flechas que hacemos flechas explosivas flechas normales flechas vamos a hacer flechas normales pero no 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 tenemos acceso esto no es la liza como le gusta eh a elli eh como le gusta carro atrás le gusta este es un hobby bueno bueno espérate tenemos que ir de mundo en uno pero bueno tenemos mucha ansiedad con los agujeros ¿está viendo? se te nota el etéreo pertercado por todos los lados salta salta voy a coger hay un banco no? seguramente habrá un banco no? hay un banco de trabajo no a ver que no me acuerdo 70 12 64 70 72 12 no? 72 12 64 perdón 70 era? estoy ciego tío ya que lo he puesto no? no no 70 70 estoy intuitivo eh yo he visto un 72 estoy super ciego tío 70 12 70 12 si 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 para mí para mí para mí para mí vale no puedo hacer nada he cogido un montón de cosas pero no puedo fabricarla nos vedere también que si ya no man la está empezando una ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Seguramente habrán una persecución ¡Vamos! Pero vamos a aflorar un poco esto ¡Vamos! 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 mejorarlo un poco, la uso bastante. La estabilidad. La copeta también la uso bastante. Tengo 61. Vamos a mejorar el revólver también. 50 lo tendremos al máximo. Vamos a mejorar un poco el árbol. Vamos a ver. Hay algo por aquí. Nada, ¿no? Nada, para nosotros nada. Ah, vale. Aquí también podemos. Vamos. Por aquí no hay nada más. 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 Vienen a por mí. No veo. Creo que sí. ¿A quién dispara? Al otro no. vamos al jessies vale antes de continuar vamos... ya son las 12 vamos a intentar acabar este capitulillo acabamos este capitulo y... ya acabamos la ultima... la ultima retransmisión del año venga... esto contiene el turbo por un momento por un momento... salte no veo que nadie venga por mi no veo que nadie venga por mi no lo ha matado ahora se van a enterar mira estos estos son malditos no puedo, no tengo munición se van a enterar no se van a enterar poño, levántate no va a ir 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 ya estas? no va a ir vale, voy a poner una revolta a dejarme al sentir venga, venga 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 es Espérate, hostia. Estás viva, estás solo. Estás solo, o sola, o lo que sea. A ver cómo ha hecho. Creo que voy a intentar bajar por la escalera. Voy a intentar pillarlo antes de que... A ver. Ya para, ¿no? Está así. Vale. Va a parar. Está así. Yo lo he puesto en normal. Como esté puesto en normal. Yo no voy a tapar ahora este para ponérmelo más difícil. Bueno, si así es fácil. ¿Qué hago? Si soy tan bueno. No tengo la culpa. Además, a la gente le gustan mucho los políticos moderados. Siempre los botones. Siempre los botones. Que soy un cagado. Hombre, tampoco hay eso. No me digáis esas cosas. Antimaquinaria. Nadie me ha dicho nada, pero... Están cagados. Claro, lo que quería es que suba la dificultad. Me peguen un palizón. Y luego decido que soy un animal. Siendo un profesional. De la muerte. Vene. De la muerte. 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 Conseguí ya Vale, a más o que la curativa O sea, no hay nada. O vale. 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 O vale.